Para el canto del clarinete y la trompeta, el pasado 23 de julio a las 19 horas 30, la parroquia fue el escenario de la apertura oficial de la exposición El Alma de la Fiesta, bandas del pueblo de Quito. Desde el preámbulo del concierto Electrobandas en la parroquia de Zambisa, un concierto generado a propósito de la exposición Bandas del Pueblo, El Alma de la Fiesta, producida por el Museo de la Ciudad. En este concierto vamos a ver la participación de la banda de Zambisa, así como de DJs de la ciudad de Quito. Un interesante diálogo entre dos géneros musicales. Los DJs lógicamente estarán tocando música electrónica. La banda del pueblo desde su instancia de la música tradicional, popular. El museo concibe a la banda del pueblo como la única agrupación musical que tiene la enorme capacidad de convocar a la gente y reforzar los bajos comunitarios. Como un imán, cuando empieza a tocar, se reúne junto a ella niños, jóvenes y ancianos de todos los ámbitos de la sociedad. Como plato fuerte de la noche inaugural, fue la presentación de Electrobandas, un performance de formato de concierto de la banda de músicos de Zambisa. Interpretó temas clásicos de la música electrónica bajo la dirección del compositor Toño Cepeda. Electrobandas es un proyecto de suerte colectivo que involucra a una de las más reconocidas bandas de música del distrito y que además estuvo acompañada de un collage dinámico de imágenes y videos proyectados del fantasma. Electrobandas es un proyecto de suerte colectivo que involucra a una de las más reconocidas bandas de música del distrito. Electrobandas es un proyecto de suerte colectivo que involucra a una de las más reconocidas bandas de música del distrito. Electrobandas es un proyecto de suerte colectivo que involucra a una de las más reconocidas bandas de música del distrito. Electrobandas es un proyecto de suerte colectivo que involucra a una de las más reconocidas bandas de música del distrito. Electrobandas es un proyecto de suerte colectivo que involucra a una de las más reconocidas bandas de música del distrito. Electrobandas es un proyecto de suerte colectivo que involucra a una de las más reconocidas bandas de música del distrito. Soy Andrea Herrera. Hasta la próxima. La empresa Quito Turismo, del Distrito Metropolitano de Quito, presentó para el Ecuador y el Mundo. Quito TV Quito Turismo, del Distrito Metropolitano de Quito, presentó para el Ecuador y el Mundo.